Para tolimaglobal.com, la plataforma de Youtube también, y para su sitio o su portal, vamos a llevar este gran mensaje a todos los tolimenses, a todo Colombia, para que conozcamos algunos aportes importantes que nuestro compañero, amigo, ciudadano de Ibagué y del Tolima, quiere expresarle a todo el gremio de la ciudad de Ibagué y de todo el mundo para que conozcan cuáles son sus, digamos, objetivos de lo que tiene y sus propuestas que tiene para llegar usted al Senado a través de la lista de los decentes, que es el número 75, tenemos a Juan Felipe Ortiz Caicedo, quien va en este momento a emprender un camino para llevar a todos los ibagreños con este mensaje tan importante. Así que, bienvenido Juan Felipe, y tenemos este micrófono para que nos exprese a todos cuáles son sus propuestas. Primero que todo, nos diga quién es Juan Felipe Ortiz, que lo conozcan muchas personas, porque seguramente habrán amigos de sus amigos que quieren saber más de su vida. Así que, bienvenido. Bueno, Carlos, muy amable, muchas gracias y un saludo para todos los amigos que nos están viendo aquí a través de Tolima Global. ¿Quién es Juan Felipe Ortiz? Juan Felipe Ortiz es una persona inquieta, psicólogo, comunicador social, que trabajé con las comunidades, especialmente con el sector de los docentes, durante cuatro años recorriendo todo el departamento del Tolima, conociendo las dificultades, las peripecias, todo lo que le sucede a la gente más vulnerable como son los indígenas. ¿Cómo le parece a usted que el 80% de los indígenas de los resguardos en el departamento del Tolima no tienen agua potable? Eso fue una de las debilidades que yo pude visualizar cuando recorrí todo el departamento del Tolima en todos sus municipios. Una de mis propuestas, además de poder ayudar y contribuir con los indígenas, es que haya un cambio en el modelo educativo. ¿En qué sentido el modelo educativo? El modelo educativo en Colombia no está dignificando la profesión del docente. Los docentes deberían de ser mejor remunerados para que se sientan más motivados a trabajar. En el siguiente sentido, hay docentes que todo el mundo quiere mejorar su calidad de vida, pero ¿qué sucede? Hay un docente que le toca trabajar por la mañana, por la tarde y por la noche y los fines de semana trabaja y los sábados trabaja y cuando llega a dar clases está muy cansado. ¿Por qué? Porque quiere mejorar su calidad de vida. Entonces la mejor calidad de vida que puede tener es que esté bien remunerado, como en las otras economías. Si hay platica para otras cosas, ¿por qué no hay para pagar de buena manera a la persona que está educando el futuro de Colombia? Esa es una de mis propuestas. ¿Cuál concretamente sería la propuesta para mejorarlo o remunerarlo mejor? ¿En qué condiciones subir el porcentaje o en qué condiciones? Mire, en una de las interacciones que tuve con los docentes, yo le dije a un docente, profe permítame usted, discúlpeme, ¿cuánto gana usted? Dijo, no, yo me gano 1.600.000.000. ¿Cuántos alumnos o cuántos estudiantes le toca a usted atender? Dijo, yo atiendo 450 estudiantes. Y luego llamé a otro profesor y le dije, profe, ¿usted cuánto gana? Dijo, yo me gano 4 millones y medio. Siguiente, 4 millones y 5 millones. ¿Y cuántos estudiantes atiende? Dijo, los mismos 450 del compañero. O sea, no hay un escalafón que esté unificado en la parte docente. Y me parece que una persona bien remunerada paulatinamente empieza a cambiar el modelo educativo. Los estudiantes están entrando, unos niños a las 6, 5 y cuarto, 6 y cuarto ya deben estar ahí en las instituciones educativas. Los niños deberían estudiar una jornada de 8 a 12, de 2 a 6 de la tarde, que no haya un solo docente en el aula, como en las grandes economías. Hay tres docentes por aula. Bueno, que no lo haya acá, al menos que existan dos docentes en el aula, que se propicie la investigación dentro del aula. Eso se está tratando de hacer, pero no es una política de Estado, no es la prioridad del gobierno. Bueno, y en nuestra senatoría, ese va a ser una prioridad supremamente importante para el desarrollo de este país, porque el desarrollo de este país está en la educación. Ahí es donde debemos apuntar. Si no educamos a los estudiantes, si no educamos a Colombia, jamás estaremos preparados para el desarrollo. Juan Felipe, yo quiero hacerle una pregunta, y precisamente esta semana me ocurrió con un docente que estoy hablando del área rural, concretamente aquí en el departamento de Tolima, ya tiene que desplazarse de Ibagué a San Antonio, más o menos unas tres horas. Y de San Antonio llega al sitio donde está la escuelita, y ella tiene que estar allá toda la semana prácticamente al lado de una familia, para ella poderle llevar ese conocimiento, enseñarle a los niños a un grupo de 25 personas. ¿Usted tiene alguna propuesta para esos, digamos, docentes que están allá prácticamente sufriendo y que esperan alguna forma de poderles ayudar para que ellos hagan ese trabajo un año, dos años, no mucho tiempo? Sí, el tema es el siguiente. Cuando se hizo la parte que pudieran concursar, se hizo una invitación a nivel nacional. No se tiene en cuenta que deberían concursar los que son oriundos de una región. Entonces, por ejemplo, llega el profesor de la Costa Atlántica a ir a trabajar a unos sitios inhóspitos donde verdaderamente es tenerle mucho amor a esa profesión de docente, de profesor, para poder desempeñarse. Entonces, yo considero que debería tenerse una política donde los coterráneos de cierto núcleo, de cierta parte de la ciudad, de parte de un departamento puedan aspirar a eso, pero que no aspiren a otras plazas. ¿Por qué? Porque es trastornar a las familias. Porque esa gente, esos profesores tienen hijos, tienen familia y les toca irse, dejar su familia. Entonces, yo considero que una propuesta coherente sería que los del Tolima aspiren para el Tolima, los del Chocó para el Chocó, que cada uno en su tierra pueda aspirar y tenga la oportunidad de trabajar. Esperamos que ojalá así sea Juan Felipe porque son muchas, las personas, muchos docentes que están, digamos, sufriendo con su familia. Ese trabajo que le acabé de comentar lo está sucediendo y ella, inclusive, tiene que sacrificar el tiempo con la familia y muchas veces no tiene ese espacio para ellos poder hacer cantidad de cosas que tienen que hacer con su familia. Yo tengo aquí seis aspectos importantes que usted propone dentro de su, digamos, la publicidad que está haciendo por las redes sociales y muchos medios que son seis puntos y uno que tocó en este momento es la educación. Los otros es sobre la ley 100, el otro sobre el agua potable, el otro tema carcelario, el medio ambiente y los impuestos. Entonces, ¿cuál de ellos le impacta a usted de esos seis países que se debe hacer más énfasis? Y cuéntenos sobre los otros puntos, Juan Felipe. Bueno, ya del mayor énfasis se lo dice que es la educación. Un país educado es un país que sale adelante, es un país que mira hacia otra perspectiva. Si ustedes se dan cuenta, las grandes economías siempre le apuntaron a la educación. Entonces, nosotros tenemos que apuntarle a una educación integral, que el estudiante universitario, que el niño que estudió gratis toda la primaria, también pueda, no solamente también el bachillerato, sino que pueda elegir una carrera universitaria y el Estado sea quien pague todo. Esa política de ser pilo paga se ve, pero se benefician 10, 20, 100, 200 personas. ¿Cuánto muchacho y cuánto joven no está saliendo de las aulas de grado 11 para decirle que ser pilo paga? No. Todos son pilos. Y a todos hay que pagarle la educación, no solamente a 10 o 20. Entonces, la educación es la bandera, es el norte que debe seguir cualquier país, cualquier economía, cualquier gobierno que quiera mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y de quienes viven en una región. En los otros temas, por decir algo, les decía, lo que tiene que ver con la minería. Mucha parte, muchos... Ya, tratando del medio ambiente, prácticamente. Sí, lo que tiene que ver con el medio ambiente, la minería. Pero, ¿qué hacemos con esos terrenos de la minería? Pues, ¿qué hay que hacer con los terrenos de la minería? Muy sencillo, volverlos turísticos, volverlos reservas naturales, volverlos agrícolas, ¿cierto? Nuestro país es una despensa agrícola para el mundo, pero, ¿qué se está haciendo? Se está entregando el país a las multinacionales y no se permite que produzcamos los propios alimentos que consumimos. Estamos importando arroz, estamos importando carne, estamos importando un poco de cosas que deberíamos, no solamente producirlas para nosotros, sino ser exportadores de esos alimentos. Entonces, nosotros tenemos que hacer énfasis en eso, que sea un gobierno que reparta la tierra, porque es que la tierra está en unas poquitas personas, ¿cierto? Y la poca que hay la quieren destinar la minería, el páramo de Santurbán. Eso es un genocidio lo que hizo el presidente que tenemos. ¿Cómo es posible que lo haya entregado a los árabes cuando eso es un emporio de agua, es un emporio de vida y lo van a volver un desierto? Nosotros hemos estado apoyando también a ese colectivo que está trabajando para que ese páramo vuelva a ser nuestro, que no sea explotado con minería y que no leen esos terrenos de las transnacionales, no, que se vuelva una reserva cultural. Lo dijimos también con Cajamarca y estuvimos acompañando al colectivo allá de estos compañeros que se ganó esa lucha, ¿cierto? Sí, es decir que usted también está de acuerdo que sí al agua, no al oro, ¿no? Claro, primero el agua, o sea, a ver, les decía que yo estoy actualmente estudiando Derecho, entonces en una de las clases de Derecho, decía la profesora de Derecho Ambiental, decía que en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en todas esas economías grandes, se aterran que los gobernantes den licencias para que exploten sus tierras, en cambio allá no, allá cada vez que hay un nacimiento, hay algo de agua, ellos queda eso vetado para sacarles los materiales que hay ahí en la tierra. Aquí no, aquí es al contrario, aquí se ofrecen, se regalan. Entonces, yo creería que no, para nada, no a la mina, si a la vida. Siempre lo hemos dicho y hemos sido muy consecuentes con eso. Hagamos un llamado a la comunidad y sobre todo para no ir muy lejos a Cajamarca, al pueblo Cajamarca. Cajamarca, digamos, estuvo como preocupado porque dice, bueno, este era el medio de podernos tener el sustento, los ingresos, ahora que se fue y no le permitieron a Anglogol estar ahí, yo decía y comparto de que es un pueblo muy pujante a través del aspecto agrícola, es un pueblo muy, digamos, rico para poder explotar la racacha. Entonces, yo pienso que hay que llamar al pueblo para hacer énfasis al gobierno local para que empujen y ayuden sobre ese aspecto, Juan Felipe. Bueno, dos elementos importantes, dos elementos importantes. Uno, por ejemplo, el gobernador del Tolima está empeñado en hacer obras y cemento en todas las ciudades, en todos los municipios y en Ibagué, el gobernador del Tolima está empeñado en eso, pero no se ha puesto a pensar en los resguardos de indígenas que no tienen agua potable, que es el 80%. Están empeñados en la minería cuando tienen que estar empeñados en que esas zonas se vuelvan zonas agrícolas, ¿cierto? Allá están los cultivos de arracacha, están muchas otras cosas que se pueden explotar, pero para eso no hay ayuda. Cuando se trata de ayudar a las multinacionales, ahí sí lo hacen, pero cuando se trata de ayudar a la gente para que pueda cultivar, para que tenga créditos, para que tenga terrenos gratis para ellos, no lo hacen. Entonces, yo sí hago el llamado a que los gobiernos deba hacer énfasis, es en eso, en la parte agrícola y ayudarle a la gente y olvidarse que la minería es la que produce plata. No, la parte agrícola también. ¿Por qué el anglogol a Chanti sí pudo llegar y ayudar para que se cultivaran las cosas? ¿Por qué ellos sí pudieron y por qué la gobernación y por qué el gobierno nacional no puede cuando se sabe que la nación tiene más recursos que el anglogol y la gobernación también le llega más recursos que lo que tiene el anglogol? ¿Por qué no hacen eso? Eso es un llamado a atención que le hacemos. Y una cosa importante, en el tema de Cajamarca se dice, he escuchado por ahí tras bambalinas, que ellos quieren explotar Cajamarca pero desde la parte del Quindío, ¿cierto? Porque eso va a dar allá colinda con Quindío. Entonces, como no pudieron por ese lado, quieren hacerlo por el otro lado y nosotros tenemos que estar muy alerta y pendientes de esa temática. Eso es cierto, hay que estar pendientes. Usted me hace acordar, algunos, digamos, pobladores de un sitio, aquí también en Tolima, que estuvieron explotando el petróleo, vinieron y hicieron propuestas para poder explotar en ese sector. El dueño de la finca no permitió, pero resulta que al otro lado de la finca le sacaron el petróleo. Entonces, algo parecido va a suceder y pienso que... Eso quieren hacer, pero nosotros no podemos permitirlo. Por eso lo advertimos, antes de, no después de... Porque, ah, pero sabían y se quedaron callados. No, aquí lo estamos informando y lo estamos diciendo. Por eso estamos en la lista de los decentes. ¿Qué es los decentes? Una coalición del Maíz, del Partido Maíz, del Partido ASI, de la UP, de Colombia Humana. Nos integramos ahí porque, o sea, no le queda más al país sino votar por gente decente. ¿Cuál es la gente decente? Pues la gente del pueblo, como usted o como yo, ciudadanos de a pie, que ya nos cansamos. Pero uno no se puede quedar en la crítica, tiene que volverse una opción. Y por eso quisimos aspirar en la lista de decentes al Senado de la República con el número 75 y el logo de decentes. Cuando usted va a votar, mi estimado amigo Carlos, va y marca el logo de decentes y el número 75. Así de sencillito. En resumen, ¿cuál es la propuesta concreta para el caso de la minería? El caso de la minería es volver los terrenos donde se quiere explotar la minería, volver los agrícolas, turísticos y productores de energía limpia. Eso se debe hacer. Otra propuesta importante que tengo, que me gustaría que se implementara, es una reforma penitenciaria y carcelaria. ¿Por qué? Porque resulta que… El tercer punto, ¿no? Sí, ese es el tercer punto. No, es el cuarto porque ya hablé de educación, hablé de minería y hablé de los resguardos del agua potable. Ese sería el cuarto. Pero del agua tenemos que hablar un poquito más sobre eso porque se nos quedó algo importante. Entonces, sigamos con lo del tema de la… ¿Carcelario? Carcelario. Bueno, entonces, digo que debe existir una reforma penitenciaria y carcelaria. ¿Por qué? Porque en Colombia, si usted va y mira una cárcel, una prisión, a mí me aterra. Porque cada vez se dice, no, es que hay que construir más cárceles. Hay que construir más… Más sitios de reclusión para la gente. Pero no se dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a resocializar? Yo soy uno de los que digo que sería muy importante que quien vaya, trabaje. ¿Cierto? Hay normas para que la gente trabaje. ¿Para qué? Para tres elementos importantes. Uno, para que pueda producir su propia comida. Porque es que… ¿Cómo así que? De los impuestos suyos y los míos, se tiene que pagar a las personas que no le hacen bien a la sociedad. Entonces, él debe producir su propia comida. Debe producir el sustento para la familia que deja. Porque todas esas gentes que van allá, dejan una familia ya botada. Hijos, viudas, deja un poco de gente que quede allá a la intemperie económicamente. Y el tercero es que cuando salga, se le guardó este dinero. Mire, no vuelva a hacerle daño a la sociedad. Como usted ya aprendió a trabajar, vea, vaya algo y ponga algo y monte un negocio. Haga algo, ¿sí? Son tres elementos importantes. Y créame que una persona que está enseñada a cometer actos ilícitos y lo llevan a trabajar en los grandes proyectos que tiene este país, porque este país lo que tiene es trabajo. Y después de que lo lleven a usted a aguantar solecito, a que lo lleven a trabajar, dicen no, yo no vuelvo a delinquir, yo no vuelvo a andar por caminos torcidos, ¿cierto? Esa sería una gran reforma carcelaria y que podíamos acabar. Con lo que está pasando en las cárceles, ¿qué es? Están extorsionando consumo de droga al 100% y muchas otras cosas que pasan allá y que nosotros, la gente del común, ignoramos. Esa es una pregunta difícil, Juan Felipe, pero hay que decirlo porque prácticamente día a día en las redes sociales se comenta sobre eso, que tiene que ver con el aspecto de corrupción. Y una de las formas que la gente utiliza esos términos ahorita, que yo no estoy de acuerdo, pero yo se la voy a dejar a usted, ¿usted estaría de acuerdo con que se implemente la pena de muerte a los corruptos? ¿Pena de muerte a los corruptos? Pues, ¿yo qué diría? En algunas economías lo hacen, sino que cuando hablamos del tema de la vida, yo diría que no, ¿en qué sentido? Pues, si así fuera, en todos los países mueren todos los corruptos, pero nacen más corruptos. Es que no se trata de acabar con los corruptos quitándoles la vida, sino poniéndolos a hacer algo para que entren en razón. Porque en eso nos la pasamos, muere una cochada y nace otra. Por eso le hice esa pregunta. No es tan fácil decir, no, quítenle la vida. Yo no estaría de acuerdo con eso, porque hay otros tipos de soluciones que pueden dar. El trabajo es uno, ¿sí? El trabajo es uno y que considero que es el más importante, es a trabajar. ¿Usted le cometió un daño a la sociedad? ¿Se va a trabajar? ¿A dónde? Donde haya que hacer obras. Y allá, como en la China, en el Japón, ¿cierto? En esas grandes economías los ponen a trabajar. No matan a los corruptos. Allá lo que hacen es... Tiene que haber una conducta muy grave para llegar a ese tema de la pena de muerte. Porque es que la vida es sagrada. Cuando se habla de la vida del ser humano, yo no puedo decir, sí, que lo maten, que lo acaben. No, no. Yo no estoy de acuerdo con eso. Para eso hay otros mecanismos que se pueden utilizar para mejorar las conductas de los seres humanos. Bueno, punto a favor para los psicólogos. Yo le hice la pregunta, ¿sabe por qué? Porque tienen que estar enlazadas las dos cosas. Porque yo soy una de las personas que soy amigo a la vida. Como el compañero que está detrás de cámara, Henry. Y de eso hablábamos en días pasados. Y yo le hice la pregunta también a Henry. Y él me contestó igual casi que usted. Y yo pienso que ustedes que están ahorita lanzándose a estas nuevas campañas políticas del Gobierno y con las nuevas propuestas. Es de que se puedan, digamos, cambiar las políticas de las cárceles. Que simplemente una cárcel especial en el sentido de que esa cárcel esté apartada por allá, en un desierto donde llegue la persona que por corrupción la tengan encerrada, que la pongan a trabajar, aislada de la sociedad, sin nada de privilegios. Eso debe ser así. No, producir. Es que el ser humano, imagínese algo sencillito y rápido. Llega una persona que no tiene nada que ver, que primera vez que comete un error y llega allá, pues llega a la universidad de qué? A la universidad de volverse más malo de lo que entró. Y eso no es el objetivo. Esa no es la resocialización que se necesita en Colombia. La solución es el trabajo. El trabajo. Concreto. Entonces, entramos al punto que nos pasó, nos saltó, que es el del agua. Ah, medio, bueno. Sí, yo trabajo básicamente con productos de agua, además de eso, de comunicador social. Trabajo con mi empresa. Y lo que hago... No, agua, agua viva, agua viva. Agua viva. No me la había acompañado. Entonces, yo llevo ese mensaje también de lo que transmite de la potabilización del agua. Hacía un llamado, o leía esta mañana un título, esta mañana también en internet, que el agua muy pronto va a escasear en muchos países. No va a haber agua. Y ya se está viendo en otros países donde tienen que ir muy lejos para ir a conseguir agua. Y se están haciendo campañas sobre eso. Yo pienso que ese punto importante del agua, como usted, por ejemplo en Ibagué, cómo le va a ofrecer a los ibaguereños, hablemos acá, a Panamá y muy lejos, o Alto Lima, para que esos acueductos, por ejemplo, los comunitarios puedan tener agua. Porque siempre hay políticos que dicen, vamos a llevarles agua a todos los barrios que tienen acueductos comunitarios. Y eso no ha sucedido. Hace muy lento y la gente está sufriendo por eso. Bueno, hace poco estuve en la ciudad de Bogotá, estuve por los lados de Cibaté, y entonces hay un amigo que construyó una casa donde allá se aprovecha todo el recurso. Entonces yo considero que debe empezarse a trabajar desde los hogares. Desde los hogares, pues se habla y se hace muchas campañas que no se gaste el agua, pero no nos digamos mentiras, Colombia, Ibagué, el Tolima es rico en agua. Es muy rico. Lo que pasa es que hay que saber utilizar el recurso y saberlo reutilizar. En ese cuento es que tenemos que meternos todos. Porque agua, gracias a Dios, hay, y mucha, ¿cierto? Hay mucha agua. Tenemos que saberla utilizar y reutilizar. ¿Y cómo haría usted si fuera ya senador para llegar allá al Congreso y poder ayudar a que pronto se pueda reutilizar? ¿Será que habrá mejores campañas o de qué forma que la gente pueda concientizar? Es que, no, lo mejor es que cada uno haga eso, pero es que hay unas... Colombia tiene que... Antes se hablaba de que el conocimiento, que se hablaba de la política, ahorita nos tenemos que meter en un cuento que se llama la tecnología. Si nosotros nos metemos en el cuento de tecnología, Colombia va a quedar en el atraso. Entonces tenemos que ir a la par con las tecnologías que hay. Hay países y hay comunidades donde ellos el agua que llueve, ¿cierto? La aprovechan al 100%. Se puede reciclar. Se puede reciclar el agua. O sea, son campañas y son tecnologías que se le deben ofrecer a las comunidades. Así como el tema de la luz solar, lo que son los paneles solares. Ya hay territorio aquí en Colombia donde se utiliza esa tecnología y la gente no tiene que pagar energía eléctrica. Sí, mire, hay una campaña que hacían por televisión. Lo hacían permanentemente por algunos canales principales. La gente lo veía, que eran campañas didácticas o educativas de cómo se podía, digamos, para no desperdiciar el agua. Entonces yo pienso que esa podría ser una forma de poderle llegar a todos los colombianos para que comiencen a concientizarle. Pienso que esa sería una de las propuestas que tiene que haber énfasis ustedes allá. Sí, claro. El agua es el recurso, uno de los recursos más importantes que tiene el ser humano y especialmente aquí en esta ciudad, en nuestro país. Nosotros somos ricos. El tema es racionalizar y aprovechar el agua. Bueno, Juan Felipe, entonces nos faltan dos puntos importantes. Vamos a darle el impuesto para último y hablemos sobre la Ley 100 porque la Ley 100 es la que prácticamente nos está ahorcando a toda la sociedad entera y esto es, digamos, un crimen lo que está sucediendo actualmente con el Servicio de Salud. Bueno, yo he sido un crítico porque trabajé con una de las EPS más importantes que hay en este país y yo qué puedo decirles. La Ley 100 es una trampa, es un sistema que tiene algunos privilegios, ¿cierto? Para unos, pero para otros no. ¿Qué hay que hacer? Hay que reformarla. La gente no puede seguir muriendo ahí en las puertas de los hospitales, esperando una cita dos meses, tres meses. Cuando le llaman a la gente decirle, ¡ay, salió la cita! Ya la paciente murió. Eso no puede seguir así. Tiene que ser un sistema preventivo. Yo lo he colocado en mis propuestas. ¿Qué es preventivo? Pues antes de que sucedan las cosas, estar dándole la cita a la gente. Que se implemente una cultura de la prevención. Porque es que aquí no se utiliza prevención. Aquí se utiliza intervención. ¿Y qué sucede cuando se utiliza intervención? Pues que cuando ya la gente se va a morir, es que empieza a sacarse exámenes, es que empieza a sacarse todo lo que requiere. No, aquí en Colombia tiene que haber mucho dinero para la prevención. Las grandes economías eso hacen, invierten en prevención. Si invertimos en prevención y hay dinero para la prevención, muy seguramente ese es uno de los capites que hay que cambiar en la ley 100. La ley 100 es nefasta. No tenemos nada en contra de los privados porque Colombia puede avanzar. No podemos hablar que solamente sea público, sino que también la parte privada es importante que se vincule. Una economía solamente con la parte pública no progresa. Tiene que haber también de la parte privada y se tiene que trabajar conjuntamente sin corrupción. Porque no se puede tolerar que un privado se quede con toda la plata de la salud, no le paga a quien presta los servicios, se quiebra a quien presta los servicios y el que lleva del bulto es el usuario, es usted, es yo, los ciudadanos del común. Bueno, en conclusión eso, ese aspecto o ese punto que es amplio y digamos delicado en el sentido porque muchas personas han fallecido por no tener sus medicinas a tiempo, por no tener los profesionales a tiempo en los hospitales, se cierran los hospitales, se cambian de nombre. Es decir, una cantidad de triquiñuelas que hacen las personas que manejan esa parte del régimen de salud, de las EPS. Entonces, pienso que ustedes como candidatos y cuando lleguen al Senado tienen que, digamos, trabajarle arduamente a ver si se cambian esas políticas y básicamente trabajarle más duro a la ley. ¿Cierto, Juan Felipe? Claro que sí, es que yo, ¿qué critico yo fuertemente? Critico la corrupción. ¿Por qué? Porque esas empresas se quedan con la plata de la gente, esas empresas se quedan con lo que le corresponde el verdadero dinero, lo cogen para ellas y no prestan bien servicio. Algunas de las, y no por, si no por decir la gran mayoría, no prestan un buen servicio. Entonces, ¿cuál es la política que debería tenerse? Si usted quiere ganarse una licitación y si usted quiere atender, atienda bien y si no venga, recoja y coloquemos a alguien que quiera hacerlo, ¿sí me entiende? Porque hay unas empresas que prestan un buen servicio y no por eso hay que satanizarlas a todas. Entonces, yo considero que quien haga las cosas bien, será premiado, pero el que no haga las cosas bien, simplemente se recoge y no se le da más contratación, no se le da más la oportunidad que presten un servicio a la gente como debiera ser, que no lo están haciendo. Habiendo justicia y ley, muy seguramente puede funcionar eso. Bueno, por último punto... Siempre hay. Acuerde, es que usted me pregunta mucho, pero no dice, bueno, ¿y cómo votamos por Juan Felipe, el senador del pueblo? ¿Cómo votamos? Pues marcando el logo de Centes y el número 35. ¿Cuándo? Este 11 de marzo. Este 11 de marzo es vital para que quienes han sido rebeldes y que, y hagamos sentir ese voto de opinión que hay, porque es que el voto de opinión está dormidito allá y los políticos tradicionales, ellos creen que la gente no se va a levantar y decir, bueno, miremos a ver por quién votamos una persona que encarne y que sea del pueblo. Pues hay que votar por opciones diferentes y por eso construimos la lista de los decentes, para votar por un estilo de política diferente, marcando cuál? Logo de Centes y el número 75. Pero antes de entrar al tema de los impuestos, dígame, obligámosle a los seguidores allá en YouTube, a través de tolimaglobal.com y el portal, para que le indique a aquellas personas que están pensando no votar o aquellas que van a votar en blanco, ¿ustedes qué les recomienda? Pues lo dije hace un momento. Por los decentes. No, no, lo dije hace un momento. Hay que hacer sentir el voto de opinión. ¿Por qué? Porque es que los políticos tradicionales ya tienen cautivo un mercado político y siempre van de los mismos y con las mismas y con plata y compran y hacen de todo lo que sea. Pero la gente del común ya se cansó, ya se, por decirlo así, se mamó de tanta vaina. Entonces, como ya uno se cansa de todo eso, se vuelve opción y espera el respaldo del pueblo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Que todo el que está pensando en no hacerlo y que piensa votar en blanco, hombre, el día que el voto en blanco sea obligatorio, ese día paga hacer campaña por el voto en blanco. Pero hay medio país que no le interesa por el destino político. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el que está pensando en no votar y el que está pensando en votar en blanco, decirle, venga, ponga a valer su voto realmente y vote por la lista de la decencia. Bueno, Juan Felipe, cuando usted está al Senado, yo pienso que ustedes tendrán que proponer duramente y decentemente para que ojalá los impuestos sean acordes, digamos, de acuerdo a los ingresos que tienen los colombianos. Porque, lógicamente, hay una, digamos, desmesurada afán de conseguir plata al gobierno y quitándole más a los pobres, a los trabajadores, menos salarios, todo eso. ¿Esos impuestos van a, digamos, o sus propuestas van a ayudar al Senado para que puedan bajar? Claro, o sea, nuestra idea es, hay una candidata por ahí a la presidencia que dice desaparecer el IVA. Pues tanto como desaparecerlo no, pero sí reducirlo, al menos dos puntos, déjalo, está al 19 ahora, actualmente está al 19. Entonces, ¿por qué no dejarlo a un 15%? Se puede. Porque ese es el tema, ¿cuál es el tema? El tema no es tanto que recaudar la plata, no, el tema es que no se la roben, ¿cierto? Ese es el tema, el tema es la anticorrupción, porque plata entra y plata hay mucha en este país, ¿cierto? Entonces, es reducir y darle garantías a quienes, al pequeño empresario, al que quiere montar una empresa. Porque créanme que la gente que quiere montar una empresa tiene más requisitos que ir al Vaticano, hermano. Y eso no puede ser así, tiene que ser una empresa con pequeños requisitos, pocos requisitos, y que pueda realmente tener esa oportunidad de emprender, de hacer. Pero aquí en Colombia hay muchas prerrogativas para los, el sistema ha dado prerrogativas para los grandes empresarios. Y pagan pocos impuestos, en cambio el pequeño y mediano empresario, ese no tiene opción. Ese dice, prefiero cerrar y no hacer nada. Entonces, queremos que ellos abran sus negocios y que el gobierno les garantice políticas donde ellos puedan invertir su dinero, porque un empresario invierte dinero, pero que también pueda sacar buenas ganancias y sienta el deseo de pagar sus impuestos. Bien, Juan Felipe, excelentes propuestas, esos seis puntos que usted acaba de dar aquí a los medios, al medio de YouTube, tolimaglobal.com, y a todos los ibagareños, y lógicamente a todos sus seguidores, que lo van a estar a usted llamando y comentándole. Y muy seguramente ese voto lo irán a acompañar a usted a través del número 75, la lista de los decentes, Juan Felipe Ortiz para el Senado. Bueno, entonces ya como mensaje último para despedirnos, Juan Felipe, y a través de este suscrito que le ha presentado Carlos Pavón para todos los medios de las redes sociales, invitar a todo Colombia para que voten por usted, ¿no? Bueno, colombianos, les habla Juan Felipe Ortiz Caicedo, psicólogo, comunicador social, y estudiante último desde los últimos semestres de Derecho. Soy el senador del pueblo, su senador. Vamos a votar por gente limpia, gente transparente, que no tiene su manito manchada de nada, gracias a Dios. Al contrario, hemos sido trabajadores y queremos que este país cambie. Por eso le hacemos un llamado a quienes no quieren votar. Hagamos sentir el voto de opinión a todos los compañeros universitarios, a los rebeldes con causa, porque yo sé que hay muchos rebeldes con causa que quieren que este país sea diferente. Les invito a que votemos por la propuesta de los decentes, marcando la lista de los decentes y el número 75 al Senado de la República. Juan Felipe Ortiz Caicedo, el senador del pueblo, su senador.